En el episodio de hoy le vamos a hacer esta camisa o playera a nuestro muñequito Ken ¿Qué te parece? Es tan fácil que no vamos a tener que coser nada Recuerda que en el canal ya le hicimos una camisa un poco diferente Así que aquí te dejo en la parte de arriba, en la letra I, el video para que vayas a verlo Y también recuerda que si te gusta déjame tu divertilike, déjame tu comentario y suscríbete Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas más manualidades ditch para nuestras muñequitas Barbie Así que comenzamos Y para hacer esta manualidad solamente vamos a necesitar un trocito de tela Es un rectángulo, lo doblé, yo elegí esta tela de rayas y lo podemos medir de esta forma Colocamos a nuestro muñeco sobre la tela y marcamos lo que queremos recortar El contorno como tipo camisa o solamente doblamos Lo colocamos en la espalda de nuestro muñeco y así marcamos y nos va a quedar más simétrico Recortamos Recortamos también el cuello Y pegamos Y pegamos Colocamos el pegamento, silicón o pegamento del que tú uses, del extra fuerte En todas las orillas y vamos oprimiendo muy fuerte para que quede muy bien sellada nuestra camisa Y ya que nos quedó nuestra camisa la vamos a voltear al derecho para ver si ya está agarrando la forma que deseamos No tiene mucha forma que digamos pero verás que en un 2x3 ya le quedó su camisa a nuestro Ken Ahora vamos a formarle el cuello Lo doblamos de esta forma y vamos a redondear solo la parte de enfrente con nuestra tijera de la siguiente forma Y recuerda que si este video te está gustando déjame tu divertilai Ya nos quedó nuestro cuello pero seguramente se va a deshilachar Así que cortamos un trocito de tela y como es algodón la podemos estirar Y va a tomar una forma un poquito más larga La vamos a ir pegando de esta forma como si fuera un bies Así que solamente colocamos el pegamento Oprimimos para que se forme nuestro bies Y lo vamos a ir colocando en todo el contorno del cuello con más pegamento Y ya nos quedó Ahora si vamos a probar que su cabecita entre Y si, si entra, afortunadamente si entra Así que no vamos a tener que cortar nada de la parte de atrás ¿Qué te parece? ¿Cómo va quedando? Y ahora solamente nos falta hacer la parte de abajo El bies de la parte de abajo Así que estiramos un poquito para que se doble Y vamos a ir colocando en toda la orilla pegamento para hacerle el dobladillo También las mangas las doblamos Y pegamos con pegamento del que tú prefieras Yo estoy usando silicón caliente Así que si tú también usas silicón caliente Ten mucho cuidado para que no te vayas a quemar Recuerda medirlo de los dos lados Para que no te quede una manga más larga que la otra Ya nos quedó Mira cómo se ve Y vamos a probársela a nuestro muñeco ¿Qué tal quedó? Recuerda dejarme tus comentarios Y recuerda suscribirte al canal No lo olvides Listo Ya quedó nuestra camisa Mira cómo quedó las orillas La parte de abajo Ya nos quedó Recuerda ir a ver los videos que te dejo en la parte de arriba Déjame tu comentario Y a ver